El gesto de unos policías de Texcoco, el buen gesto de unos policías de Texcoco, ha conmovido a miles de personas. Para evitar que un viejito estuviera expuesto a contraer el COVID-19, le compraron toda su mercancía. Marco Antonio Coronel y Fernando Guillén platicaron con ellos. ¡Venga! ¡Ya vayas a su casa! ¡Nademás tienes tu palazza! ¡Gracias! Le vamos a comprar toda la mercancía, pero váyase a su casa. Váyase a su casa porque pues no, no está bien que esté aquí. Yo jamás en la vida me di cuenta que nos estaban grabando. De verdad, palabra de honor. Este video se viralizó esta semana. Aparecen policías de Texcoco, Estado de México, comprando todos los dulces de su canasta a un adulto mayor para que no estuviera en la calle y evitar que se contagiara de COVID-19. Le pagaron mil quinientos pesos y la gente reaccionó aplaudiendo. Pues no, se la creía. El señor no creía que le habíamos comprado todos los dulces. La gente nos empezó a decir, oiga, no se la quiten, que no sé qué, que no sé... Y se alcanza a escuchar en la grabación alguien que dice, no, es que no se la van a quitar, se la están comprando. Ahí ya como que la gente se calmó. El impacto del video fue tal que hasta el embajador de Estados Unidos en México lo difundió en sus redes sociales, destacando el gran corazón de México. Ese video tiene aproximadamente un mes. En este momento vemos otra vez al señor. Es el mismo señor que le hicimos la compra, ¿sabes? El cual llegamos. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Se acuerdan de nosotros? Por otra vez, no he comprado ni todo. Se llama Froilán, tiene 86 años y aunque su familia no quiere que siga vendiendo para no arriesgarse, dice que no tiene otra manera de sobrevivir. Siempre trabajé en el campo, pero ya esto se acabó. Entonces, esto es lo que me... para irme ayudando. Esto me anima para llevar algo a la casa, a su pobre casa. Muchas gracias. Gracias. Alegre.